¡Mélanie! ¡Mélanie! Gracias, Mélanie. Y estamos en la Panamericana Sur. Salida de Quito, el lado sur de Quito, y nos vamos para Santo Domingo. Estamos en la tierra de Mélanie Meneitos. ¡Lor! ¡Lor a Tambillo! ¡Que viva Tambillo! ¡Viva! Y nos vamos hoy día a hacer un recorrido para lograr que alguien nos invite a comer. ¡Bien! Dicen que hay unos ceviches pepazo. ¡Pepazo! Los ceviches del Huacho dicen que vienen con dosis de... La diferencia es que ahora vamos ya sabiendo que queremos. Exacto. Pero no sabemos quién nos va a invitar. Así que eso vamos a lograrlo en Santo Domingo de Los Sáchiras. Provincia de Santo Domingo de Los Sáchiras. Por eso nos vamos por la Panamericana Sur. Seis y media de la mañana y hay que desayunarlo. Siempre hay que desayunarlo. ¿Dónde se desayuna, Rico? Parada técnica. ¡Aloa, Puñayo! ¡Aloa! Sí, ¿Aloa con quién? Para allá. Venimos al paraíso del camionero y del busero porque aquí es donde se alimentan bien y por eso son bien alimentados. Aquí la Ayuya es el paraíso de la Ayuya también. Por eso. No, por eso. Es el camionero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está subiendo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál es su nombre? Rocío. Hola Rocío. Hola Rocío. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Y qué tienen aquí? Ayuyas. Ayuyas, el que se dio, jaleogur. ¿Hace usted o no? No, compré ya hecha. O sea, este es el cayambe del sur. ¡Ey! De las Ayuyas, pero no de los bizcochos. Por eso, por entre Ayuya y bizcocho. ¿Cuál es la diferencia entre Ayuya y bizcocho? Que la Ayuya es más rica. Manifiestese, vea. Ya. Usted véndenos, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es el grito típico de la Ayuya? A ver, Ayuyas, Ayuyas, señor. ¡Ah! Grito. ¿Quién sabe el grito, el grito propio de la Ayuya? Ayuya. ¡Ayuya! Se ven las Ayuyas, venga. Tome, tazque bonito, tazque, 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 tazque. ¿Estás rico? Ahora, silve. Silve, silve. Por Dios, coqueto, ¿viste? ¿Quieres una tazcajita de suya? ¡Tazco, gracias! Eso, gracias. ¡Tazca, ayuyas! Tazcate de este. Tazcajita de suya. Sílvete. Una tazcajita. Una buena, una buena. Como le digo a mi hija, de dinosaurio. Ahora, silva. Silva. ¡No! Aguanta Melanie, que te llame. ¡Melanie! Gracias. Y bueno, vamos a preguntar sobre El Diablo, porque queda por aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en Tandapi. Ya, llegamos aquí. ¿Y qué hay aquí en Tandapi? El Diablo. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es su vida? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Eberio Fonseca. ¿Y usted? Cruz Franco. Oye, ¿y El Diablo desde cuándo está? Eso ya tiene muchos años atrás de lo que se construyó. ¿Y quién hizo? ¿Alguien de aquí hizo o no? No, no, es un ingeniero del consejo provincial que ya es muerto. ¿Ah, sí? Claro. Se los llevó El Diablo. ¿Y usted sabe del Diablo de Tandapi? ¿De qué? ¿Usted sabe del Diablo, del Tandapi, de la figura del Diablo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es? El Buenaño se hizo. ¿El Buenaño? Sí. ¿Y dónde está El Buenaño? El Buenaño. ¿Y quién fue la inspiración para El Diablo? ¿Quién tiene cara de Diablo de Tandapi? La cara mismo. El Buenaño se llamaba el Diablo. ¿Ah, igualito al Diablo? Claro. No le conocen. ¿No? ¿Por El Buenaño igualito? No. ¿Y dónde le encuentras al Buenaño? El Diablo ahí nomás está. Ah, El Diablo, sí. ¿Al Buenaño no? Yo soy aburrido. ¡Ay, hombre! Muchas gracias, mi señor. Que pasen muy bien, ¿no? Gracias. Hasta luego. Nosotros estamos buscando, bueno, quién nos cuente sobre la leyenda del Diablo de Tandapi. A nuestra productora le contaron la historia de que por ahí querían botar la montaña y ¡pam! a lo que botan ¡pam! aparece el Diablo. No, no, no. No, no. Que no creen cucos, digan. Así es. ¿Y por cómo así hizo? ¿No saben? Nadie les contó. No, fue un hobby, un pasatiempo, porque encontró un material propio para la construcción de eso. Dijo, con esto se puede hacer un Diablo. Así es. O sea, se quedó paradito, dijo, ¿qué haremos a un Diablo? Oye, no se creen que se le cambió de nombre a Tandapi. No. Manuel Astorga Cornejo. Manuel Astorga Cornejo es... ¿Le cambiaron? No, siempre se ha llamado así. No, no. Siempre se bromea en esta forma que dice que es el pueblito del bien y el mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de entrando quitó para Santo Domingo la Virgen. Saliendo a Santo Domingo la cara del Diablo. De entrando a Santo Domingo la cara del Diablo saliendo la Virgen. Entonces vamos para Santo Domingo. ¿Y quién fue el modelo de la cara? Algunos son parecidos. ¿La mía? Sí, la parecidita. Por los Diablos. Por los Diablos. Pero ya está medio botado, antes le limpiaba aunque sea el pobre Diablo. Sí, está descuidado. ¿Y por qué le han descuidado? Los fanáticos de los demonios no han venido a darle mantenimiento. Hacemos un llamado a los fanáticos de los demonios. Por favor, sigue todos los hichas de Satanás. Por favor, acercarse a kilómetro 51 es lo. Sí. El kilómetro 51 vialó hasta todo el mundo. Capaces Carman y asoma el cuerpo. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Vamos a tomar esta foto. Que pasen muy bien. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Foto.